Cada mañana, antes de... En Cadena Vial. Sí. Muy buenos días, la señorita María. Sí, sí, yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de la compañía de telefonía de... Sí. Vamos a ver, ustedes se han llamado, el referente, han tenido una incidencia con un modelo de teléfono... Sí. Bien, bueno, pues soy el responsable de atención al cliente. ¿Me podría explicar qué ha ocurrido al teléfono? Eh, al quitar la parte de atrás para poner la tarjeta SIM, el cacharrillo de poner la tarjeta SIM está separado, uno hace buen contacto. Uh-huh. ¿Usted recibió el teléfono o se lo dieron en tienda? No, lo recibí por correo. Lo recibiste por correo, ¿y el teléfono iba totalmente precintado, lo que es la caja de entrega? Sí, sí, sí. ¿Y cómo puede estar entonces roto lo de la tarjeta? No sé, yo lo abrí y estaba roto, vamos. Es que, ¿sabe lo que ocurre? Miren, dando las circunstancias de incidencias que estamos recibiendo en nuestra compañía telefónica, todo ese tipo de incidencias se están llevando bastante observatorios ya. Entonces, me resulta muy difícil de comprender de que usted me diga que está roto lo de la tarjeta SIM. Es que es una pieza que es muy difícil que pueda ir rota. Ay, yo se lo digo así, si me quiere creer bien y si no, pues, yo no voy a engañarle, ni voy a mentirle ni nada, porque, además, a mí esto me ha pasado dos veces, esta es la segunda vez que me pase, y la primera tuve que pagar, ¿eh? Es que a mí me ha pasado con un móvil y ustedes no me creyeron y tuve que pagar 70 euros para aclarar el móvil. Ya, pero no utilice usted la palabra de que nosotros no la creyéramos. ¿Quiere decirse? Usted tiene que comprender también que nosotros... Lo entiendo, pero es cierto, usted hace su trabajo y yo digo lo que ha pasado, yo lo entiendo perfectamente. Pero usted tiene que comprenderme a mí, y dando las circunstancias de averías de móviles, lo que me está usted diciendo como incidencia de ese móvil es que es imposible, señora, que vaya roto lo de la tarjeta de SIM. ¿Usted qué quiere? ¿Que yo diga que no es así? ¿Que era que yo reconozca? Ahora mismo no, es que es mentira. Pues no lo voy a reconocer porque no es mentira. Ya, pero usted tendría que ser también un poco, digamos, comprensible ante la puesta de mi puesto de trabajo, de que usted sabe perfectamente que hay muchas mentiras y muchos engaños. Lo siento que yo a usted, no es que la quiera decir que usted sea la típica persona que... No, pero si no me voy a sentir aludida, de verdad, que yo lo entiendo, yo no me voy a sentir aludida en un momento. Un segundito porque voy a consultárselo al responsable mío del departamento, un momentito. Gonzalo, mira, estoy hablando con la señorita Doña María, y esta es la típica lista que se ha cargado la tarjeta, y me quiere a mí vender la moto de que tal y que cual, ¿sabes? Es decir, esta se ha cargado el móvil y lo que quiere es que le cambiemos el móvil. Creo que nos está intentando engañar, pero de todas maneras yo lo voy a dejar como archivo. Vale, de acuerdo, luego voy a tu despacho y te lo cuento. Disculpe. Disculpe. Mire, si usted tendrá su puesto de trabajo, no sé si esto será verdad o sea mentira, me da igual. Pero jamás, jamás en la vida le diría a su responsable. Con el teléfono abierto lo que acaba de decir de mí. Jamás. Perdóneme, yo no he dicho nada de usted. Yo no he dicho nada de usted. Oh, que no. Si me ha dicho que es una cara dura. Usted es una, perdóneme, yo no he dicho que usted sea una cara dura. Usted, ¿dónde ha escuchado usted eso? Yo le voy a colgar a usted, ¿vale? Con educación y con vergüenza le voy a colgar, porque me parece absurdo. Como yo ya he quedado con una, con una, de que me ha dado mi mensajero, cuando venga el mensajero y lo recoja, entonces pues usted me va a dar. Yo le voy a mandar el mensajero porque no lo voy a mandar yo. Vale, pues entonces... Entonces, ¿qué está usted chula? Vale. ¿Qué es usted una chula? Uy, por favor, yo no me ha dicho así. No, no, es que me está usted alterando. No, no pasa nada, Paco. Me está usted, sí, me está usted faltando el respeto. Con tanta educación ni con nadie. Me está usted faltando el respeto y me ha chillado. Y me ha dicho, ¿qué me ha dicho? Cornudo, ¿no? Yo le he dicho, ¿verdad? Sí, usted me ha dicho cornudo ahora, ¿no? Me voy a colgar, vale. Me voy a pasar con el responsable mío porque quiero hablar con usted. Porque yo con gente como usted, gente abandonada, porque será usted de las que están abandonadas con el pelo lleno de grasa. Le paso. Vale. Oye, nena. ¿Qué? Acaba de triunfar. Vaya broma, te acabas de meter. ¿Qué tonta eres? ¿Qué? Mi hermano Paco, ¿no? ¿Cómo estás, bonita? Soy Isidro Montalvo del programa 3B TV Cadena Díaz. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Que te está gastando una broma Francisco, tu hermano, ¿de acuerdo? Vale, vale, muchas gracias. Un besote a los dos. Beso, vale. Un beso, vale. Un beso, Francisco. Vale, a todos. Adiós. Viva, 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 viva. Viva, viva. Adrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Adrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, ¿vende usted una máquina de depilación? Sí, es un aparato doble, pero no es el acaliente. Está tibia, el rolón. Ya, por supuesto, con la cera, ¿no? ¿Perdón? Que ve aquí tú, con la máquina. Es una máquina que lleva para dos cartuchos. Es de cera tibia. Es de cera tibia, ¿no? Sí, de esta que es como el rolón. Ya, ya está. Oiga. Como si fuera rolón. Y luego sabes que con la banda tiras para quitar los pelos. Ya, pero de aquí, por supuesto, cuando vosotros ya notáis, digamos que hay que tirar, ¿no? Exacto. ¿En qué sentido? Siempre en sentido contrario al pelo, para que salga todo. Pero de aquí, por supuesto, con lo que es el pelo en sí, ¿no? Como que el pelo en sí. El pelo le crece a la persona. Ya, pero... El aparato no lleva pelo. Ya, ya, te entiendo. No, no, pero como me has comentado de que había que tirar sobre la parte así para arriba, me explico. Pues se te decía que se hubiera aquí ya cuando vosotros, digamos, ya lo usabéis, o anteriormente no estabas tú ya que tenías pelos por toda la zona. Vamos, yo es que lo he utilizado porque se dice que 100. Yo en mí no lo utilizo. Yo lo utilizo en la gente que ha venido a hacerse la depilación de las piernas. Ya, te entiendo perfectamente que es lo más normal de uso y tal, ¿no? Sí, exacto. Y lo que es la parte, digamos, de las zonas íntimas, me refiero a lo que es ingles... Eso no vale. Lo que es cuarto trastero, todo eso, nada, ¿no? No, ahí tiene que ser cera caliente y que lo tiene que hacer una persona profesional. Ya, porque eso es como lo hacéis, eso vosotras. Eso se hace con cera caliente. Pero se unta en todo lo que es en la bolsa, en la bolsita, donde están... Sí, en todas. Ahí le metéis cera caliente y pegáis el tirón. Se pega el tirón. ¿Y no se descuelga un poco, digamos, la bolsa? No, para nada. Eso lo tienen que hacer bastante bien, lo tiene que hacer una profesional. Y una persona que entienda bastante bien para que eso en un momento dado no se cargue una bola. Exacto. Correcto. Y lo que es la parte ya llegando, lo que es la zona del cuarto trastero, ¿ahí también le metéis el tirón o no? Sí, también. Vale. Ahí se mete el tirón pero con la cera caliente. Pero de aquí, por supuesto, con el tirón que dais vosotras, ¿no? Las profesionales, ¿no? ¿En qué sentido, por ejemplo? En sentido contrario al pelo siempre. Ya, que de aquí tú, ¿no? ¿Eh? Que de aquí tú. Que de aquí tú. No, que de aquí tú, con la cera. Que caiga yo. No, que de aquí tú. Pues lo que te digo, donde está, es darle la cera caliente y luego tirar a contrapelo. No, es que parece que no, pero la parte está íntima, digamos, tanto masculina como femenina, que es una cosa que parece que no, pero que llama mucho la atención. Y sobre todo, sobre todo que se empieza a dejar, se empieza eso a poner lo que es ya con ramas y pelos largos. Eso primero hay que recortarlo y luego ya se hace la cera. Hay que llamar a Parques y Jardines para que pase un poco la podadora, porque tú me imagino que en tu profesión habrás visto de todo, habrás visto lo que es, bueno, Amazonas. Sí, he visto todo y se recorta, cuando se tiene mucho vello se recorta para que no duela. Bueno, voy a consultarlo y con lo que sea te estoy llamando y muchísimas gracias por esta información, ¿eh? Venga, gracias. Muy amable, señora, muy amable. Adiós, gracias. Adiós, adiós. En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Diga. Oye. ¿Qué? Que me ha llamado Laura que se ha dejado el bikini en el armario, en el nada más entra en el apartamento. Que lo traigáis vosotros. ¿El qué? ¿A quién llamas? Ya, por eso. Y me ha estado comentando de que tú le has dicho... No, no, que a quién llamas, que a quién llamas. Ya, que escucha que me ha dicho que tú le has dicho a Laura que le ha llamado la atención porque dice que pa' qué tiene que... Pero bueno, por favor, ¿me puede decir a dónde llama usted? Por eso te digo que yo lo que no entiendo... Habla de otra mierda. ¿Dónde está? Ya, a ningún sitio. Oye, oye, que se me ha cortado. Que he estado hablando con José Luis por lo del apartamento, que dice que quiere ir su cuñado el sábado. ¿Y usted con quién quiere hablar? Entonces, por eso me ha estado comentando de que tú le has dicho que no, que... ¿Y con quién quiere usted hablar? Entonces me estaba comentando que tú te habías metido por medio diciendo que tú no tenías que dejar el apartamento porque se habían portado muy mal con José Luis. Y yo digo, bueno, digo, digo... ¿Y con quién quiere usted hablar? Por eso te digo, digo, ¿para qué te metes tú? ¿Para qué te metes tú en nada, Paco? ¿Tú para qué te metes en nada? No está Paco. Ya, por eso te... No, ya lo sé que no está. Si está en el taller con Antonio. Es que tú no tenías que haberle dicho nada porque es que tú eres el que ha montado todo el jaleo de la familia. ¿A ti qué te importa si va él con su cuñado o no va con su cuñado el apartamento? Claro que sí. Llevas razón. Pues ya está. Entonces yo lo que no comprendo es que me acaba de llamar a mí ahora y me dice, no, es que se ha metido Paco por medio. Eh, Andrés, ¿por qué te metes tú por medio de toda esta historia? Yo creo que va a ser del riego. ¿Qué riego? El riego de la huerta. ¿El del jardín de Antonio, el que tienen allí en el apartamento? Seguro. Vale, pero yo de todas maneras te voy a... Ahora tengo un escape de agua o algo y a lo mejor por eso ha sido el tema. De todas maneras, Paco, ¿tú para qué tienes que decir si Carmen se pone en tetas en la playa o no se pone? ¿A ti qué te importa eso? Pues tampoco es eso. Y luego mira a tu mujer, que no para de hablar, que si tal y que cual, que es la primera lianta que hay. Sí, señor. Ahí la has dado. Y tú me tienes que dar la razón porque sabes que llevo la razón. Y no te has divorciado antes, pues porque no has podido. Porque los medios no me han dejado. Correcto, porque tú sabes que entre tú y yo como cuñados lo sabemos todo. No soportas a tu mujer. Sí, señor. Ese es el meollo de la cuestión. Correcto. Y tú, si no hubieras ido porque sabes que perfectamente, pues bueno, por lo que se va a liar en el pueblo, tú ya te habías divorciado de ella porque no la aguantas. Pero, pero hace más de 30 años. Y tú te casaste con tu mujer porque te obligó la familia de ella. Hombre, claro. Tú ahora estarías soltero. Hombre. Pero si es que como lo te casaron porque como estabas soltero. Claro. Porque te voy a decir una cosa, Paco, más feo que tú, no te creas que no hay. No, no, hay pocos. Hay pocos porque tú en el pueblo, Majo. Sí, sí, sí. Yo en el pueblo... Pero tienes corazón y es lo que te gana. Sí, señor. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cuándo me vas a pagar los mil euros? Pues hombre, un día de estos. Cuando yo vea que la cosa está bien ya. Ya, vale. Bueno, ¿y qué tenéis de comer? Pues no sé si vamos a hacer patatas fritas con huevo y unos calamares a la romana y yo qué sé. Hay un tos junto. Hay un tos junto, ¿no? Sí. ¿Hoy ha hecho la quiniela? Sí. La lotería primitiva, la quiniela y... Vale. Vete a ver a Camilo luego a la cooperativa, a ver si han traído el aceite. Vale. Venga, pues escucha, llamo a Genaro luego y nos vemos donde Paco esta tarde. Muy bien. Venga, tráete una sandía. Vale, gorda. De las que más gordas tengas. Tráete un... De 16 kilos. Escucha, no digas a tu mujer que te vas a venir a jugar a las cartas. No la digas nadie, que te vas pa'l campo. Ahí. Vale. Venga, hasta luego, Genaro. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Chao. Adiós, Antonio. Cada mañana. En Cadena Dial.